Capítulo 19 Zarpa Gris y Cuervo seguían remendando el agujero cuando Zarpa de Fuego regresó. Sus amigos le habían dejado un hueco lo bastante ancho para que pudiera colarse de nuevo en el campamento. No ha habido suerte con el ajo, jadeó al entrar. Cebrado está merodeando por ahí afuera. No importa, replicó Zarpa Gris. Podemos conseguirlo mañana. Yo iré a pedirle a Jaspeada algo de adormidera para mí. Se ofreció Zarpa de Fuego. Le preocupaba la mirada opaca de su amigo y que sus músculos parecían agarrotados del dolor. No, no te molestes, maulló Zarpa Gris. Estaré bien. No es ninguna molestia, insistió, y antes de que su amigo pudiera discutírselo, se encaminó a la guarida de la curandera. Jaspeada estaba dando vueltas por su claro, con los ojos empañados de desdicha. ¿Te encuentras bien? le preguntó Zarpa de Fuego. Los espíritus del clan estelar están inquietos. Creo que intentan decirme algo, respondió, sacudiendo la cola con desasosiego. ¿Qué puedo hacer por ti? Creo que a Zarpa Gris lo ayudaría a tomar semillas de adormidera para su pata, explicó el aprendiz. Los mordiscos de rata siguen doliéndole. La pena por haber perdido corazón de león hará que sus heridas lo incomoden más, pero mejorará con el tiempo, no te preocupes. Mientras tanto, tienes razón, las semillas de adormidera lo ayudarán. Jaspeada entró en su guarida y sacó una flor seca de adormidera. La depositó cuidadosamente en el suelo. Solo tienes que sacudirla para que caigan una o dos semillas y dáselas a tu amigo, indicó. Gracias, molló Zarpa de Fuego. ¿Seguro te encuentras bien? Ve a ver a tu amigo, respondió ella, evitando su mirada. Zarpa de Fuego recogió la flor seca entre los dientes y se encaminó a la salida. Espera, susurró Jaspeada de repente. El aprendiz se volvió expectante y se encontró con la mirada ámbar de la curandera. Ella lo miró con ojos radiantes. Zarpa de Fuego, musitó. El clan Estelar me habló hace muchas lunas antes de que tú te unieras al clan. Tengo la sensación de que ahora ellos quieren que te cuente esto. Dijeron que solo el fuego puede salvar a nuestro clan. El joven la miró desconcertado. El extraño ardor se desvaneció de los ojos de la curandera. Ten cuidado, Zarpa de Fuego. Maulló Jaspeada con su voz normal y le dio la espalda. Hasta luego, contestó el vacilante. Volvió a atravesar el túnel de helechos. Las extrañas palabras de Jaspeada resonaron en su mente. Pero no les veía ningún sentido. ¿Por qué se lo habrían contado? El fuego era indudablemente enemigo de todo lo que vivía en el bosque. Sacudió la cabeza, frustrado, y se encaminó al dormitorio de los aprendices. ¿Zarpa gris? Susurró al oído de su amigo dormido. Les habían permitido descansar toda la mañana, después de haber trabajado todo en las reparaciones la mayor parte de la noche. Garra de tigre les había ordenado que estuviesen listos para empezar el entrenamiento cuando el sol estuviese en lo más alto. La intensa luz amarilla que se filtraba hasta el dormitorio le dijo a Sarpa de Fuego que ya casi era la hora. Había pasado una noche intranquila. Cada vez que caía dormido, se le mezclaban los sueños en la mente, confusos y vagos, pero llenos de oscuridad y amenaza. —¡Zarpa gris! —repitió. Pero su amigo no se movió. Se había tomado dos semillas de dormidera antes de acostarse, y ahora estaba sumido en un profundo sueño. —¿Estás despierto, Sarpa de Fuego? —preguntó Cuervo desde su sitio. Sarpa de Fuego maldijo para sus adentros, pues tenía previsto hablar con Sarpa gris antes de que Cuervo se despertara. —¡Sí! —contestó. Cuervo se incorporó en su lecho de musgo y brezo y empezó a lavarse con rápidos lengüetazos. —¿Vas a despertarlo? —preguntó señalando a Sarpa gris. —¡Eso espero! —gruñó una voz profunda desde afuera del dormitorio. —El entrenamiento está a punto de empezar. Sarpa de Fuego y Cuervo dieron un salto. —¡Zarpa gris, despierta! —Sarpa de Fuego pinchó su amigo con una uña. —Garra de tigre está esperando. Sarpa gris levantó la cabeza. Seguía teniendo los ojos pesados de sueño. —¿Ya están preparados? —inquirió Garra de Tigre. Sarpa de Fuego y Cuervo salieron de la guarida, visqueando la luz del sol. El lugarteniente estaba sentado junto al tocón del árbol. —¿El otro va a venir? —preguntó. —Sí —contestó Sarpa de Fuego a la defensiva por su amigo. Es solo que acaba de despertarse. —El entrenamiento le hará bien —gruñó Garra de Tigre. —Ya ha pasado demasiado tiempo de duelo. Sarpa de Fuego sostuvo aquella amenazante mirada ámbar unos momentos. Durante un segundo, guerrero y aprendiz se miraron encarnizadamente como enemigos. Sarpa gris salió con paso vacilante y somnoliento. —Estrella Azul estará contigo dentro de un instante, Sarpa de Fuego —anunció Garra de Tigre. Esas palabras diluyeron la rabia del joven aprendiz. Su primer entrenamiento con Estrella Azul lo recorrió una oleada de emoción. Había supuesto que su mentora seguiría en reposo. —Zarpa gris —continuó Garra de Tigre—, tú puedes unirte a mi sesión de entrenamiento. —¿Y tú crees que estás recuperado, Cuervo? —fulminó a su aprendiz con la mirada. —Después de todo, sufriste unas horribles picaduras de ortiga mientras los demás estábamos luchando con esas ratas. Cuervo miró al suelo. —Estoy bien, maulló. Cuervo y Sarpa gris siguieron al huerteniente fuera del campamento. Cuervo iba a cabizbajo al desaparecer por el túnez de Aulagas. Sarpa de Fuego se sentó a esperar a Estrella Azul. La líder no tardó mucho, salió de su guarida y cruzó el claro. Todavía tenía el pelo apelmazado en las zonas con heridas recientes, pero sus zancadas seguras no revelaban ningún dolor. —¡Vamos! —lo llamó Estrella Azul. Sarpa de Fuego advirtió sorprendido que iba sola. Cebrado y Rabo Largo no se veían por ningún lado. Se le ocurrió algo y de pronto su emoción se vio teñida de impaciencia. Ahí tenía la oportunidad de contarle a Estrella Azul lo que había oído la noche anterior. Lo alcanzó cuando se dirigía al túnel de Aulagas y continuó tras ella. —¿Tus guardias se reunían con nosotros? —preguntó dudoso. Estrella Azul respondió sin volver la vista atrás. —He ordenado a Cebrado y Rabo Largo que ayuden en las reparaciones del campamento. Asegurar la base del Clan del Trueno es nuestra prioridad fundamental. A Sarpa de Fuego se le aceleró el corazón. Le contaría lo de Cuervo en cuanto estuvieran lejos del campamento. Los dos siguieron la senda de la hondanada arenosa. El camino estaba sembrado de hojas doradas recién caídas que crujían bajo sus patas. La mente de Sarpa de Fuego trabajaba deprisa, buscando las palabras apropiadas. ¿Qué debía contarle a su líder? ¿Qué garra de tigre estaba tramando deshacerse de su aprendiz? ¿Y qué diría cuando ella le preguntase por qué? ¿Sería capaz de decir en voz alta que sospechaba de garra de tigre había matado a cola roja? Incluso, aunque no tenía pruebas aparte del relato de Cuervo en la asamblea. Para cuando llegaron a la hondanada arenosa, Sarpa de Fuego aún no había abierto la boca. El lugar estaba vacío. Le he pedido a garra de tigre que hoy hiciese su sesión de entrenamiento en otra parte del bosque. Explicó Estrella Azul, situándose en el centro de la hondanada. Quiero concentrarme en tus habilidades de lucha y quiero que tú también te concentres en ella. Lo cual significa nada de distracciones. Debo contárselo ahora, pensó Sarpa de Fuego. Estrella Azul tiene que saber el peligro en que se haya Cuervo. Sintió un hormigueo de ansiedad en las patas. No tendré otra oportunidad como esta. Captó un movimiento repentino con el rabillo del ojo. Algo gris pasó silbando velozmente ante su nariz. Y Sarpa de Fuego cayó hacia adelante cuando sus cuatro patas se separaron del suelo. Recuperó el equilibrio tambaleándose. Y al volverse vio a Estrella Azul sentada tranquilamente a su lado. Ya cuento con tu atención, gruñó la gata. Sí, Estrella Azul, lo siento. Se apresuró a responder, mirando sus ojos azules. Eso está mejor, Sarpa de Fuego. Ahora ya llevas muchas lunas con nosotros. Te he observado luchar. Con las ratas fuiste rápido. Con los guerreros del clan de la sombra fuiste feroz. Fuiste más listo que Sarpa Gris el día que nos conocimos. Y también venciste a fauzas amarillas usando tu ingenio. Hizo una pausa y luego bajó la voz hasta convertirla en un intenso siseo. Pero algún día te encontrarás con un oponente que también sea todas esas cosas. Rápido, feroz y listo. Mi obligación es prepararte para ese momento. Sarpa de Fuego asintió, completamente atrapado en sus palabras. Sus sentidos estaban alerta. Todos los pensamientos sobre Cuervo y Garra de Tigre se habían desaparecido. Y los olores húmedos y los leves sonidos del bosque lo envolvieron. Veamos cómo peleas, empezó Estrella Azul. Atácame. Sarpa de Fuego la miró, midiéndola con los ojos. Sopesando la mejor manera de comenzar. Estrella Azul se hallaba a menos de tres conejos de distancia. Lo doblaba en tamaño. Así que empezar con los habituales golpes de pata y de lucha sería malgastar energía. Pero si podía saltar justo sobre su lomo, con la potencia suficiente, quizá la puede desequilibrar. La gata no había despegado sus penetrantes ojos azules de él ni un instante. Sarpa de Fuego le sostuvo la mirada y saltó. Pretendía aterrizar directamente sus homóplatos, pero Estrella Azul estaba preparada para el movimiento y se agachó deprisa. Cuando el aprendiz iba hacia la gata, ésta se tumbó de espaldas. Y en vez de caer sobre los homóplatos de la líder, Sarpa de Fuego se encontró cayendo sobre su vientre. Estrella Azul lo atrapó con las cuatro patas y se lo quitó de encima con facilidad. El joven sintió que se había deshecho de él como si fuera un cachorro molesto. Cayó duramente sobre el suelo polvoriento y se quedó sin aire en un momento antes de levantarse trompicones. Interesante estrategia, pero tus ojos han traicionado hacia donde apuntabas, gruñó Estrella Azul, poniéndose en pie y sacudiéndose el polvo a su vez. Ahora prueba de nuevo. Entonces, Sarpa de Fuego le miró los homóplatos pero apuntó hacia las patas. Cuando Estrella Azul se agachara, chocaría contra ella. Mientras saltaba, Sarpa de Fuego sintió una oleada de satisfacción que se transformó en confusión cuando Estrella Azul salteó en el aire inesperadamente y dejó que él se estrellara contra el suelo, justo donde ella estaba un segundo antes. La gata lo había calculado a la perfección. Cuando el aprendiz aterrizó, ella cayó sobre él como un trueno, dejándolo sin respiración. Ahora prueba algo que no me espere, le susurró al oído antes de separarse de él y alejarse con un brillo desafiante en los ojos. Sarpa de Fuego se levantó a duras penas, jadeando y se sacudió el polvo enfadado. Ni siquiera fauces amarillas le había resultado tan difícil. Sició y volvió a saltar. Esa vez estiró al máximo las patas delanteras mientras se abalanzaba sobre Estrella Azul. Ella se plantó sobre las patas traseras y lo desvió con las delanteras. Al perder pie, Sarpa de Fuego escarbó el suelo con las patas traseras, pero era demasiado tarde, se desplomó pesadamente de lado. Sarpa de Fuego, maulló la líder tranquilamente mientras él intentaba ponerse en pie una vez más. Eres fuerte y rápido, pero debes aprender a mantener el control de tu velocidad y el peso de tu cuerpo para que no sea tan sencillo desequilibrarte. Prueba de nuevo. El aprendiz retrocedió acalorado, polvoriento y sin resuello. Se sentía frustradísimo, estaba decidido a obtener lo mejor de su mentora en esa ocasión. Se agazapó lentamente y empezó a acercarse a Estrella Azul. Ella imitó su postura y le bufó en la cara mientras se acercaba. Sarpa de Fuego lanzó una pata hacia la oreja izquierda de la gata, que se agachó para esquivar el golpe y luego se plantó sobre sus patas traseras. Irguiéndose sobre él, el gato se tiró al suelo de espaldas, se deslizó bajo el cuerpo de Estrella Azul y con un rápido movimiento le golpeó la barriga con las patas traseras. La gata salió despedida hacia atrás y cayó sobre la arena con un fuerte gruñido. Sarpa de Fuego rodó sobre sí mismo y se levantó de un brinco, se sintió lleno de júbilo. Entonces, vio a Estrella Azul tirada sobre el polvo y por primera vez se acordó de sus heridas. ¿Se le habrían reabierto? Corrió a su lado y la observó con atención. Para su alivio, la gata lo miró con un brillo de orgullo en sus ojos. Eso ha estado mucho mejor, resopló. Luego se puso en pie y se sacudió de arriba abajo. Ahora es mi turno. Saltó sobre él y lo derribó y después retrocedió dejando que se recuperara antes de saltar de nuevo. Sarpa de Fuego se preparó para la gata, pero lo tumbó otra vez con facilidad. Fíjate en mi tamaño, Sarpa de Fuego. No intentes hacer frente a mi ataque. Utiliza la cabeza. Si eres lo bastante rápido para evitarme, entonces evítame. El gato volvió a levantarse a trompicones, preparándose para el ataque de la líder. Esa vez no hundió las uñas en su blanda tierra, sino pisó el suelo con ligereza, apoyando el peso con los dedos. Cuando Estrella Azul voló de nuevo en su dirección, él se apartó de su camino con un salto limpio y luego se plantó sobre las patas traseras y empujó a la gata con las delanteras desviándola de su trayectoria. Estrella Azul aterrizó elegantemente sobre las cuatro patas y se volvió. ¡Excelente! ¡Aprendes con rapidez! ronroneó. Pero esa era un movimiento fácil. A ver cómo te las arreglas con este otro. Entrenaron hasta la puesta de sol. Sarpa de Fuego soltó un suspiro de alivio cuando Estrella Azul maulló. ¡Ya basta por hoy! La gata parecía un poco cansada y agarrotada, pero aún así salió de un salto de la hondanada arenosa. El aprendiz la siguió a duras penas. Le dolían los músculos y la cabeza le daba vueltas con todo lo que había aprendido. Mientras avanzaban juntos entre los árboles, el gato se moría de ganas de contarle a Sarpa Gris y Cuervo la sesión de entrenamiento. Y hasta que alcanzaron los muros del campamento, Sarpa de Fuego no se dio cuenta de que había olvidado contarle a Estrella Azul lo de Cuervo. ¡Suscríbete al canal!